O sea, tiene que ver un instrumento en el que hoy se le ha pedido al Tribunal Supremo Electoral que se emita al órgano legislativo, la justicia también ha pedido, qué documento es el que le acredita, dónde, en qué es de solución, es una ley, es un decreto, qué es, queremos saber, el pueblo boliviano necesita saber con qué instrumento ella asume ese cargo. Evidentemente la oposición habla, ¿no?, cuando hay, cuando viaja Lucho Arce, asume de ipso facto David Chocuanca. Claro, eso sí, ¿por qué? Porque es un gobierno que ha sido elegido para cinco años. En este caso no, se ha cambiado a un gobierno, se ha desocado a un gobierno y se autoproclama la señora Yaninañez. Por tanto, tendría que haber un documento en una sesión de la Asamblea Electiva Plurinacional a través de una resolución, ¿no?, se debería designarlele como presidenta y ese instrumento no existe. Deputado, hoy es la audiencia.